Hola, cordial saludo, espero se encuentren bien, me presento, mi nombre es Uweiden, Uweiden Sifuentes Zamboni, soy profesional en química, soy egresado en licenciatura en química en una de las universidades en Colombia, Universidad del Quindío y actualmente me encuentro en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba, Departamento de Química Biológica y estoy realizando estudios de doctorado. Lo en sí por el cual estamos grabando este video es precisamente para contarles un poco de cómo la biofísica, sí, cómo la biofísica interviene en toda nuestra investigación, en todos los trabajos que adelantamos. Por lo tanto les cuento de que yo estudio ciertas proteínas, ciertos péptidos transmembrana que se encuentran precisamente en los eritrocitos, en el plasma, en el plasma sanguíneo. Entonces, al ser estas proteínas o estos péptidos transmembrana, tiene que ver mucho la biofísica porque teníamos que tener una idea un poco bastante amplia de qué es una membrana, una membrana biológica y recordemos que eso abarca muchísimo para poder hacer investigación desde la perspectiva de la biofísica. Y luego si hablamos sólo de proteínas, estructura de proteínas y cómo se ve todo esto alterado con el calor, con la temperatura, sí. Y luego la fusión entre los dos, entre la membrana y las proteínas o los péptidos de una membrana, entonces cómo podemos estudiar eso, sí, por diferentes técnicas, variando el pH, variando la temperatura, haciendo desnaturalizaciones, por ejemplo, sí. Entonces tiene que ver muchísimo. Saludos. Gracias por ver el video.